Hola y bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos jugando en Skate Wars en el mapa Team Platy y vamos a ver si conseguimos hacer una buena partidita en el día de hoy vamos a ello, venga perfecto aquí, 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 bien vale, nos vamos a equipar con esto, no sea que alguien venga de repente y nos funda los plomos lo cual es probable mal arma tenemos, pero bueno algo es algo pues unas botas malufas y ya estaría pues nada, así que nos vamos ¿dónde vamos pirito? a por este vale, ya viene, ya se está encargando él de venir vale, se ha cagado se ha cagado y dice me voy a por el otro pero no se da cuenta de que el que va a ir a por él soy yo vale míralo, míralo como quiere saltar venga, venga, venga aprende a pegar primero el chaval y luego viene a por él ala este no sabe con quién se estaba metiendo está claro no sabe que soy el gran pitito uy vale, debería de comer y no tengo más comida a ver si este chaval se ha dejado algo de comidita uh, estas botas me las llevo perfecto estas botas son mías ¿te has dejado algo de comida? madre mía, que avaricioso ni una gotita de comida nos deja, eh y ahí la gente, la gente vale, pues nos vamos a por el siguiente vale vamos vamos venga, venga, venga ¿qué haces? ¿qué haces? estás un poco mal, no me han dicho uy, pobre, pobre, pobre venga ya está y encima se me ha caído la espada buena madre mía ¿tiene comida? ¿tiene comida? no tiene flechas tiene un par de bolillas de nieve vale, sé que te has comido la manzana vale, ya está seis quedamos dime que hay comida vale, no pues voy a aprovechar lo que es la duración de la manzana para ir a por el siguiente el cual no sé si estará en esta isla quizá venga alguien y me tire es probable es probable me da igual mira, mira, mira que no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta pop, pop, pop pop, 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 pop pop, pop, pop pop, pop, pop uff vale, lo he tirado, lo he tirado perfecto, madre mía madre mía lo que estoy haciendo con una espada de madera mi espada de madera y yo se llama la serie esta vale venga cruzamos a la siguiente madre mía me van a tirar pero me da igual vivimos al límite chavales venga vamos a ver si pillo que ha dejado comida macho, la gente no deja nada eh avariciosos venga perfecto uff, uff el lag macho nada no dejan comida eh será de verdad eh míralo míralo y me está apuntando vale ahora viene un momento complicado porque está ahí campero a tope a muerte vamos camper a muerte casi me caigo venga vale pues tío te meto un par de bolas de nieve que tiene arco o no tiene arco no sé si tendrá arco lo voy a arriesgar un poquillo no sé si le quedan flechas me da a mí que no le quedan flechas sí, sí creo que he oído una flecha le están viniendo por los dos lados ahora mismo está flipando el chaval yo lo voy a dejar que se zume con el otro que no nací ayer mira, 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 mira vale está ahí a muerte yo lo voy a dejar quedan esos dos o sea yo quiero ganar la partida como de lugar y el lugar lo da pues dejando que peleen y yendo yo después aprovecho el momento y le meto en la nuca bueno qué pena no tener flechas si no te metí aún ahora mismo maño que te reventaba vale, vale venga, venga voy a subir arriba bueno, no no subiré vale, ahora está cagado está ahora mismo que no sabe dónde meterse oh qué pena que me lo haya metido a mí porque esto se resta corazones mira, mira lo ha tirado, lo ha tirado jaja dios, pero cuántos tiene ese vale tiene todas las de ganarme realmente me da igual bueno ha ganado pero ha sido muy buena muy buena o sea una partida 10 me da igual Gracias.